Tú, también perdiste algo. Oye, si prometo, no volverá. Decepcionarte, te sentirás mejor. Tú no puedes prometerme eso. Las personas se van y no hay nada que puedas hacer. No lo sé. Puede que tengas razón, pero estoy seguro que no quiero perderte. Pues, entonces, no lo hagas. Vi, si te perdiera, no sabría qué ser.